Las noticias más importantes de este 22 de marzo, a continuación en Noticiero LPG. En el marco del Día Mundial del Agua, una encuesta presentada por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, señaló que un 88.5% de la población salvadoreña está preocupada porque en corto plazo no haya disponibilidad de agua en El Salvador. El estudio además reveló que los salvadoreños desconocen que exista una Ley General de Recursos Hídricos aprobada por la Asamblea Legislativa. Además, que una quinta parte de las personas enfrentan problemas de escasez y contaminación del agua en los lugares donde viven. Por su parte, un grupo de defensores del agua se concentraron en la Plaza Divino Salvador del Mundo para exigir justicia hídrica para las comunidades, pues aseguran que la Ley de Recursos Hídricos no responde a los intereses de la población. Un grupo de veteranos iniciados de guerra se concentraron en la Plaza Divino Salvador del Mundo, desde donde marcharon hacia el Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y excombatientes para exigir el pago de una pensión e indemnización por sus años de servicio. Aseguran que desde hace varios años se les ha negado el pago de 300 dólares de pensión y 2.000 dólares en indemnización. Además, el representante de veteranos aseguró que ya se les ha eliminado el derecho a viáticos, les han reducido la entrega de medicamentos y tampoco les están entregando aparatos médicos que necesitan acorde a sus discapacidades. Debido a la marcha, la Alameda Roosevelt fue cerrada por los excombatientes, por lo que el tráfico se volvió pesado en la zona. Una condena de 22 años de internamiento fue impuesta por el Juzgado de Menores de Santa Ana a un joven que solamente fue identificado como Gustavo C. por el delito de homicidio agravado. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el menor de edad participó en el homicidio de tres agentes policiales ocurrido en junio del año pasado en la colonia La Realidad de la ciudad de Santa Ana. El joven fue detenido el 30 de junio de 2022 cuando junto a otros delincuentes se encontraban ocultos en un mesón en la colonia Carrasco en Chalchuapa y que, de acuerdo con la policía, pretendían huir hacia Guatemala. El resto de detenidos mayores de edad se encuentran a la espera de la audiencia preliminar, que deberá programar el Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana. Siete personas fueron capturadas en horas de la madrugada de este 22 de marzo, acusados de estafar a través de redes sociales, donde se hacían pasar por personas extranjeras y ofrecían la entrega de diferentes paquetes, pero para recibirlos exigían un pago de 500 dólares. Las víctimas debían realizar el pago por transferencia bancaria, pero una vez recibido el dinero, los estafadores amenazaban a las personas y solicitaban 1.200 dólares más. De no hacerlo, los acusados aseguraban a las víctimas que podrían ir a la cárcel por lavado de dinero. Los ahora capturados lograron estafar con un total de 3.500 dólares. Las detenciones de cuatro hombres y tres mujeres se realizaron en el municipio de Dulce Nombre de María, del departamento de Chalatenango, informó la Fiscalía General de la República. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.